Mayarita Julián Rodríguez Y estoy para servirles Mi pasado y mi presente contaré Sin estudio solo acabé en la primaria Y a los 13 años empecé a trabajar Desde entonces solo me ganó la vida Y a las puertas fui abriendo de par en par Un saludo al de no y para el güero feliz Son mis primos con quien empecé a cambiar Diecinueve años y me fui pa' Kentucky En el tabaco y la mota a trabajar En California conocí a mi madre Que de niño ella me tuvo que dejar Más con mis abuelos muy agradecidos Pues ellos me enseñaron a chambear Un saludo a los hermanos de mi madre Tío Charlie, tío Tony, tía Carla Desde el día que llegué a California En mi bolsa dinero no traía nada Ahorita ando manejando una tundra Gracias Dios ahora la cosa está cambiada Y ahí le va un pariente Julián Rodríguez Un saludo hasta Nayarit Un saludo hasta Nayarit viejón Y a su compa ¡Alelala! Me rodeo y tengo muy buenos amigos Tres hermanas las que tengo aquí de sangre Jesús Díaz y también José Buenrostro Y un saludo también a José Cervantes Como dije tengo grandes amistades Y un abrazo a Juan Díaz que es mi padre Un saludo a mi compa Julián Rodríguez También para la familia y los amigos A mi lindo te cuida tan Nayarit Con mis grandes amistades he tenido En lo que ando trabajando se los llevo Pero en mi bolsa siempre hay un billetito Las peleas de gallos y los garipeos Son gustitos que tengo bien arraigados Me gusta escuchar cuando truena la banda Con requinto y acordeón nos relajamos Yo no tengo vicios malos en la vida Mas mi vicio siempre ha sido mi trabajo Soy alegre y me gusta el desmadre Pero a veces también me den calmadito Muy humilde pa' ayudar cuando me ocupan A mis compas aquí tienen a un amigo Soy calmado pero nunca me he dejado No se enreden ni quieran jugar conmigo Ooooooh